A los Maquiao Mayweather, a los Holyfield Dyson, el duelo que viene a continuación, ha sido de los más duros en el Xantron Estados Unidos. Ya es un clásico en las arenas, acá en la República Dominicana, y promete brindarnos el mismo espectáculo que nos brindan cada vez que se encuentran entre ambos. En la cima del tobogán, Toby Ramos, el señor de las anillas, por los famosos y por los contendientes, el alma, la bestia, Jesús Chuy Almada, por los contendientes, por los azules, por los suyos. Atletas del Xantron, ¿listos? 3, 2, 1. Y acá en la albergia se enciende la llama, una llama que van a mantener vivos durante este circuito tanto tópico como Chuy. Porque, insisto, cada vez que se ven las caras, es dinamita pura, Toby saca ventaja. Ahí está levantando la trampa, Chuy se está quedando atrás, con todo va a Toby Ramos. Turno de las telarañas, ¿verdad? Pasa con facilidad, Chuy se está quedando atrás, ya empujó la muralla. Toby Ramos, turno de la maniberra, va con todo Toby, va con todo Chuy, va con todo Tomito, es un toma y dame. Llegó la hora de la puntería, el primero en llegar es Tommy, ha tomado el primer disco. Ahí está el lanzamiento, lo metió ahí, el segundo se queda corto. Cortito también Chuy, está a uno Tommy, a uno del punto para los famosos. Y desde afuera le gritan de todo, las porras van y vienen. Es dinamita pura, falló Chuy, ahí está Tommy. Golpe, golpe sobre la mesa, un golpe de autoridad y decirle a Chuy, no papá, aquí mando yo. Tres a dos, arriba los famosos y el tiempo de Tommy, un minuto con un segundo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!